Estoy esperando mi camión en la terminal del radio Quiero que me lleve muy lejos, muy lejos de aquí No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me consuela ni la mota, ni las pastas, ni el alcohol Yo la trate como una reina, le di todo lo mejor Le di todo mi dinero y le di todo mi amor Y sin embargo, ya me abandonó Estoy esperando mi camión en la terminal del radio No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me consuela las chaquetas, ni las pastas, ni el alcohol Yo la trate como una reina, le di todo lo mejor Le di todo mi dinero y le di todo mi amor Y sin embargo, ya me abandonó Estoy esperando mi camión en la terminal del radio Estoy esperando mi camión en la terminal del radio A ver, quiero ver al personal cantando Estoy esperando mi camión en la terminal del radio Y si oiga la banda La última vez Estoy esperando mi camión en la terminal del radio Quiero que me lleve muy lejos Y ya nací, ya anda de aquí ¡Oye, le di todo! ¡Hace magia! Estoy hablando ¡Me gustan, Mariano! 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 Gracias por ver el video.